¿Qué te pasa, Tini? ¿Qué te pasa con ese macho que salís y dejaste una mujer ahí con un chico llorando? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Eso es lo que se habla de vos. ¡Ay, qué vergüenza! Y las tilingas esas que tenés de seguidora. ¡Las tilingas! ¡Las tilingas! ¡Vamos! ¿Qué le pediste a papá que te compre el disco, putita? ¿Qué le pediste a tu papito que te compre el disco, guacha? Ya, no tenés plata para comprártelo vos. Te compraste la entrada porque te lo compró tu papá, tu mamá. Andate a la puta que te parió. Mi país no va a ser contaminado más por la mierda. La mierda futura ya está aquí. Y la mierda son ustedes, los seguidores de toda esa basura. De toda esa mezcla de reggaetón chicano que nada tiene que ver con nuestra cultura. La culpa la tienen ustedes. Y van a pagarlo con fuego. Con nafta y con fuego. ¡Lo van a pagar, hijas de puta! ¡Cero arte! No saben lo que es el arte. No saben lo que es leer un libro. No saben lo que es ver una biografía de un artista importante. Son huecas, huecos, soretes. Generación de mierda. Se van a acabar en cinco años. Cuando vean cómo es la realidad. Cuando cumplan 30 años. Van a darse cuenta del país que les dejaron. Y se van a quedar la cabeza contra la pared. Porque son huecos. Porque no saben encontrar lo bueno. Porque son fanáticos. Y los fanáticos están mal de la cabeza. Se los digo con todo el amor del mundo. Consuman mierda y van a hacer mierda. Lo que son hoy. Esta generación Y. Los milenian. No existen. Están engañados. Los engañaron para tenerlos bajo control. Para que voten. Para que sean parte de una manada. Y consuman esa mierda. Y sean fanáticos de una concheta. Que no les da bola. Son unos estúpidos. Unas estúpidas. Aguante el pop. ¡Viva Perón! Perón. ¿Saben una cosa? Mirá. Perón. Y también tengo esto. Silda. Acá está mi santidad. Esta es la mujer que amo. Ahora. No podés decir nada. Porque yo estoy bendecido por Silda. Silda es la santa de las mujeres. Acá está la verdad. Los ignorantes van a pagar. Con nafta y con fuego. Eso va a pasar dentro de poco. Se los anticipo. Por eso en cinco años esto va a cambiar. No importa yo. Quizás yo no esté. Quizás esté. Quizás no. Pero va a cambiar. Porque este momento cultural de Argentina es deplorable. Es angustioso para otros artistas. No para mí. Yo estoy feliz de la vida. Me tomo un vino más caro. La paso bomba. Ahora me voy con mi amigo que es un chongo divino. Bárbaro. Vamos en un auto. En un Audi. Nos vamos a una fiesta. La pasamos bomba. Eso existe en mi vida. ¿Entienden? Quiero decirle esto a la gilada. No a mis seguidores que son inteligentes y saben lo que quieren y eligen y saben. A mis seguidores que son también los mismos de Gustavo Cerati. De Charlie García. De Pito Pae. De Virus. ¿Y saben qué? De lo que es ahora. Poco y nada. Poco y nada. Realmente la generación actual es absolutamente defraudante. Pero los de mi edad tenemos que abayazar con todo. No nos vamos a quedar quietos. Esta generación de mierda se va a terminar en 5 años cuando estas pendejas se pongan con el bombo. Y se den cuenta que van a tener que laburar para darle de comer a los hijos. Se van a tener que dar cuenta cuando tengan 30 años. Les van a dejar un país peor del que está ahora. Y se van a dar cuenta cuando tengan 35 de años. Van a abrir los ojos y se van a dejar de joder siguiendo a tiña elegante y este y el otro. Se van a dar cuenta cómo les van a dejar el país hecho mierda. Y van a tener que laburar de puta. Van a tener que entregar la cajeta y el culo. Y los chongos van a tener que hacerse taxi hoy los putos. Se los puedo asegurar. Si siguen consumiendo la mierda que consumen. Si siguen así, van al muere. Porque no tienen ningún tipo de poesía. No hay poesía. La poesía es la única verdad. Lo dijo Cerati. Todo es mentira. La poesía es la única verdad. La poesía es la única verdad. Sostengan eso. Lean libros. Influéncense bien. Cuando utilicen YouTube, vean las biografías y las historias de los artistas más grandes del mundo. Y van a aprender lo que es ser una persona. Hoy están huecos. La juventud está hueca. No sabe para dónde ir. No tiene educación. Escuchan música de mierda que no es música. Es ritmo. Basura. Entonces esto se tiene que acabar. Yo voy a emperar esto y voy a ser un molesto absoluto. No me importa absolutamente nada si me tiran mierda. Si me digan lo que digan. No me importa. Que estoy de boxeo. Que estoy de para darle el pecho. Pues sigamos con todo. Que esto solamente es ganas de vivir. Ganas de darle empuje a esta movida de Argentina que se nos cae. Son peor que los cocaoinómanos. Son peor que un drogadicto perdido. Son peor que un heroinómano. Porque consumen mierda que no tiene intelectualidad. Están vaciando sus cerebros. Los quiero ver cuando tengan 30 años. No van a saber cómo vivir. No van a saber cómo abancarse el mundo. Porque no están preparados. Porque consumen mierda. ¡Hipócritas! Vamos a escuchar ahora algo que es Compact Total. Música que viene de Alemania. De última generación. La música que en Argentina hoy se consume a muy poca escala. Pero es la vanguardia que la gente hoy ignora. Porque están muy metidos con ese ritmo de mierda. Que ya no sabemos qué es. Y lamentablemente es mucha la gente que consume basura. Y vamos a hacer todo lo posible. ¡Nafta y fuego! ¡Nafta y fuego para todos esos hijos de puta! Para todas esas hijas de puta consumistas de mierda. Bueno, buenísimo. Hemos levantado realmente el número de seguidores. Y yo la verdad que estoy contento. Porque con todo esto voy logrando que gente que piensa como yo... Hay mucha. Les puedo asegurar. No era parte de una minoría. Muchos pensaban como yo. Desde que empecé a decir estas cosas, muchísima gente piensa como yo. Y esto se va a revertir. Y voy a insistir. Y voy a insistir. Y voy a insistir. Y voy a hacer que cambien su mente o que desaparezcan. Va a pasar. Va a pasar. Se los prometo. A mis pares. A la gente que está harta del consumismo de mierda que pasa hoy. Lo aburrido que está Argentina por culpa de estos hijos de puta. Por el público consumista. Porque el público tiene la culpa también. El que consume la mierda tiene la culpa. El que se deja engañar. El que consume esa poronga tiene la culpa. El país está triste. Está aburrido. No hay fiesta. Hay decadencia. Decadencia. Es una generación perdida. Vamos a tratar de recuperarla. Tratemos de recuperar la generación perdida. Que son solo 5 años. ¿Qué tienen? ¿20 años? ¿Qué tienen? ¿15 años? En 5 años van a estar con el bombo. Y se van a dar cuenta que hay que darle de comer al bebé. Y se van a encontrar con un país peor. Porque esa es la cuestión. Se van a encontrar con algo peor. Y van a decir. ¿Qué me dejaron? Tengo 30 años. Tengo 27 años. Y estoy en medio de esta mierda. Y no sé cómo vivir. Porque escuché a Tini, a Elegante, a Fulano y a Zutá. Porque escucharon basura. Porque le metieron basura en la cabeza. Despierten. 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 Comprame. Papá, comprame. ¿Sabes qué te va a pasar así? Cuando pasen dentro de 5 años no vas a saber ganarte la guita vos. Y vas a estar perdida en medio de la entananza y de la ignorancia por falta de educación. Porque no te buscaste la educación vos misma. Te quedaste con la gilada que daba vuelta alrededor. Buscá educación. Lee libros. O por lo menos mirá en YouTube una buena biografía de un artista consagrado, real. No soy yo, ok. Pero yo tengo la boca para decírtelo. Buscá la revolución. Tratá de encontrar. Informate. No seas tan pedorra y pedorro. Escuchando lo que te meten por el orto. Te la meten por el orto. Pero no disfrutás. Que te metan una pija que es mucho mejor. Pero ¿qué saben estos? No saben quién es Madonna. No saben quién es Michael Jackson. Es increíble la ignorancia que conlleva esta generación. No saben quién es Michael Jackson. Ya no saben. Están totalmente con un pedo en el cerebro. Tienen un pedo en el cerebro. Están a un paso al ACV. Están a un paso al ACV realmente. Pero un ACV solamente lo tiene una persona digna. Que ha pensado mucho. Y que ha hecho mucho en la vida. O sea que si tienen un ACV están bendecidos. Tienen un pedo en la cabeza en este momento. Porque no saben quién es Michael Jackson. No saben quién fue Britney Spears ni Madonna. Entonces están con ese sorete en la cabeza. Escuchando un tupá, 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 tupá. Todo el tiempo. Con estos negros de mierda. Que están diciendo. Ay, porque soy un éxito. Porque soy un éxito. Chupame la pija. ¿Qué vas a ser un éxito? No sos un éxito. Tengo fe. No pasa por mi éxito. Yo no es que quiera ser un número uno. Yo lo fui en el 2001, 2002, 2003, 2004. Porque firmé el contrato con una multinacional que puso platita para difundirme. Y esto pasa con esos artistas que estos pendejos compran. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es un hincha pelotas. Voy a estar despertando. Despertando. Un día van a despertar. Despierten dormidos. Están dormidos. Están dormidos. Están dormidos. Están dormidos. Están consumiendo basura. Están fumando Paco. Pero musical. O sea, es lo que ustedes consumen musicalmente. Los detractores que están en contra mí. Y los... Y los...